Bueno, yo tengo 200 dólares, vamos a jugar por 200 dólares en el cierto y falso, el juego que le gusta a usted en su casa, juegue con ustedes, con nosotros a ver quién sabe más en su casa, pero tengo por vía Zoom a Naomi y a Luisette. Naomi, buenas noches. Buenas noches. Naomi, ¿cómo estás? Todo bien. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De San Juan. ¿De San Juan? ¿Estabas trabajando ahora, mi amor? Algo así, sí. ¿Algo así? Pero, pero, más o menos. Y es uniforme, ¿qué hacemos con él? Pero, ¿tú trabajas así o no? Sí, yo trabajo. Bueno, por lo menos la ropa se pone, no sé, qué sé yo, no sé qué. O te pusiste el uniforme de trabajar para salir en televisión, ¿cómo es? Estabas trabajando. Bueno, yo salgo hasta el mediodía, pero tuve que hacer una inteligencia y eso y pues... Muy bien. Muy bien. ¿Tú eres, tú eres, en qué trabajas, Naomi? De buen de seguridad. De seguridad. De una espada. Gracias, gracias por tu trabajo, Naomi. Ay, bendito. Muy bien. Naomi, yo tengo cierto y falso aquí. ¿Tú estás solita ahí o estás con alguien? Estoy con mi hija, que tiene nueve meses, mi mamá y mi hermana. Muy bien, Naomi. Yo tengo, ¿tú sabes cuánto? Sí, bebé. Yo tengo... ¡Ay, mira, mira! ¡Dio mío! Nueve meses. Qué linda. ¿Cómo se llama? Se llama Nairén. ¿Nairén? Muy bien. Y tengo por ahí a Luiset también. Luiset, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De qué pueblo eres, Luiset? De Guayanilla. Y mire, ¿cómo se llama el perrito? Es perrita, se llama Dixie. Dixie, hola, Dixie. Salud. Ahí está, muy bien. Bueno, ustedes dos, quédense ahí porque se podrían llevar 200 dólares gracias a Nuke University que te dice que ya, si ya estás matriculado en Nuke University, pero tal vez te sientas un poquito con temor con esto de la tecnología y las clases virtuales, no hay por qué temer. En Nuke University te llevarán de la mano por todo el proceso y hasta te ayudan a setear tu email. Tranquilo. Ya estás a nada de comenzar. Créeme que es posible. Llámanos y regístrate ahora mismo. 787-589-8227. 589-8227. Estaremos aquí por ti contigo, Nuke University. Bueno, vamos por 200 dólares rápido, cierto y falso, Naomi. Vamos a ella, Naomi. Naomi, 60 segundos. Si te la sabe, me contesta. Si no, me puede decir paso. Está bien, mi amor. Te pueden ayudar en tu casa. Comenzamos, Naomi. ¿Cierto o falso? El día viernes 13 es asociado al personaje de horror Jason. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. El teorema de Pitágoras se aplica a todos los triángulos. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Ah? No, es falso. Próxima. Estados Unidos arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima un 10 de agosto. ¿Cierto o falso? ¿Puedes repetir? Estados Unidos arrojó la bomba atómica sobre Hiroshima un 10 de agosto. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Fue el 6 de agosto. Próxima. El municipio de Gomerío tiene ocho barrios oficiales. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. La operación militar Barbarroja fue ideada por Adolfo Hitler. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, cierto. Correcto. Dos. Cierto. Muy bien. Bueno, vamos con Luisette. Luisette, vamos contigo. La perrita te puede ayudar. ¿Está bien? Está bien, está bien. Comenzamos. Tiempo ya. Bandido es antónimo de bandolero. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. La capital de Chile es Santiago. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Próxima. Un bebé que tiene 12 meses tiene un año. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El surrealismo nació en el siglo XX. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próximo. Los ritmos nacionales de la República Dominicana son la bachata y la salsa. ¿Cierto o falso? Falso. Correcto. Falso. Próxima. El clarinete es un instrumento de viento. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Próxima. La deidad hindú que está representada con un cuerpo de hombre y cabeza de elefante. Se le conoce como Ganesh. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Correcto. Bueno, rápido. Me dicen que Luiset tiene seis correctas. 200 dólares para Luiset. Mira, no aplaudas tanto que aplasta el perro. ¡Está bien! ¡Suave, Luiset! ¡Emocieron! 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 ¡Esobre perra! Gracias, Luiset. Te llevaste 200 dólares. ¡Felicidades, mi amor! Y ahora sí nos vamos con el carrito de compra de Selectos, J.D. Eso es así, los números en Puerto Rico, nuestra buena gente de supermercados Selectos. Hay dos, el carrito de compra, hay dos carritos, hay dos carritos y una información bien importante. Es responsabilidad de todos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores, a pesar del distanciamiento social, podemos llevar el alimento a su mesa. Accede ahora y abracealimenta.com y dona. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Y no importa la cantidad, tu donativo es importante. Accede ahora a abracealimenta.com y ayudemos a nuestros adultos mayores. Bueno, tengo a Kevin y a su abuela. Kevin, ¿cómo estás? Todo bien. Buenas noches. Dale. Buenas noches. Preséntame a tu familia, Kevin. Es mi abuela, mi papá y la perrita. Ahí está. Es Chizu. Sí. Y es tu abuela, ¿cómo se llama? Tienes sueño, bendito. Eva, Eva. Kevin, ¿tú quieres que Finito lance el carro por ti? ¿O quieres que Adolfo lance el carro? Llame Adolfo. Adolfo. Ok. Vamos allá, Adolfo. Que venga, Adolfo. Ahí, Adolfo. Estás recuperando frente. Bueno, son dos carritos. Si el carrito cae, te lleva dos carritos. Kevin, le puedes regalar una a tu abuelita y uno para ustedes. ¿Está bien? Vamos allá. Gracias a Selectos. Adolfo, que caigan en el sello, mijo. Vamos allá. Bueno, Adolfo ha tirado 25 carritos de esos y nada más ha acertado uno. Creo que va bien. Creo que va bien. Creo que va bien. Ay, 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 ay. ¡No! Muy lejos. Gracias, Kevin. Gracias por participar. Gracias, abuela. Saludos, abuela. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué dice el productor? No pudo ser. Acabo de perder. Yo quería otra oportunidad, pero no hay tiempo. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. Venimos rápido. Próximo, Sabelo Todo. Próximo, Sabelo Todo.